¡Hola a todos! Bienvenidos al concierto en la estación Verano. ¿Tienen ganas de cantar y bailar? ¡Sí! ¡Vamos! Sí. Sí. Sí, 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 sí. Permiso, permiso. Soy Francis el camarero y dicen Dicen Que yo soy del mundo entero el mejor El mejor camarero que hay En el comedor y en el vagón cocina Lo vas a encontrar Siempre a la par de Arnold y su comida Que te va a encantar A comer ya está servido Te puedes sentar Y puedes contar conmigo Si algo precisas Permiso, permiso Soy Francis el camarero y dicen Dicen Que yo soy del mundo entero el mejor El mejor camarero que hay Tiene Tiene muchos talentos escondidos Que te sorprenderán Pero pasar tiempo junto a mis amigos Es lo que amo más Permiso, permiso, permiso Soy Francis el camarero y dicen 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 Que yo soy del mundo entero el mejor El mejor camarero que hay Permiso, permiso, permiso 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 ¡Gracias!